...de la Ex-Forticola Puebla UAP 2024, que se llevan a cabo en los días 9, 10 y 11 de octubre en el Agroparque de los Reyes de Juárez. Durante 16 años, la Ex-Forticola ha sido pionera en la vinculación entre el sector empresarial, productivo y educativo. El objetivo de esta edición es proporcionar un espacio para el intercambio de conocimientos entre productores, empresarios, investigadores y expertos de las diferentes áreas. Donde se muestra la diversidad y la calidad de los productos agrícolas y agroindustriales, con el fin de atraer inversión y financiamiento al sector agrario, promover la seguridad alimentaria a través de la innovación y la adopción de tecnologías y nuevas prácticas agrícolas sostenibles. En la Expo, no solo buscamos mostrar los avances en el sector agrícola, sino también aumentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los diferentes actores de la cadena productiva.